a ver muchachos venga para acá qué pasó todavía no acaban ya no terminamos nos falta poco pues apúrense porque esto es para la noche recuerden que hoy es la fiesta de mi hija si ya nada más nos falta barrer todas las hojas y llevarlas a la basura para que se le lleve el terretonero pues sí pero ya tiene mucho rato ya apúrenle apúrenle para lo que nos paga nosotros somos alex y chris la nueva generación del movimiento urbano seguimos haciendo lo diferente tú sabes mami sigue la playa grande La arena se pone aliente, pone el buen pollo el ambiente, ya no lo pienses más Sigue la playa, candelo, la arena se pone aliente, pone el buen pollo el ambiente Y es que te quiero dar, y es que te quiero dar, y es que te quiero dar Pone el buen pollo el ambiente, ya no lo pienses más Y es que te quiero dar, y es que te quiero dar Pone el buen pollo el ambiente, ya no lo pienses más Ven, vamos, ya sigue la fiesta, hay que divertirnos hasta que amanezca Esto solo es mi propuesta, ándele mami, no sea tan modesta Y presta hasta que el cuerpo vante, que me vas a ver mejor que un amante Soy más caliente que el chocolate, es que te quiero dar algo muy importante Sigue la playa candente, la arena se pone aliente Pon el cuerpo y el ambiente, ya no lo pierdes más Sigue la playa candente, la arena se pone aliente Pon el cuerpo y el ambiente, y es que te quiero dar Y es que te quiero dar, y es que te quiero dar Pon el cuerpo y el ambiente, ya no lo pierdes más Y es que te quiero dar, y es que te quiero dar Pon el cuerpo y el ambiente, ya no lo pierdes más Si seguimos en la playa, shhh, calla, sigue acercándote No te me vayas, disculpa si es que me paso la raya Cuando te beso mi cuerpo estalla ¿Qué quieres que digas? Si así yo soy Pongo el ambiente pa' donde voy La party es única, eso lo voy Ja, lo sé que yo soy un mal boy Sigue la playa candente, y por eso es que sigo aquí Yo quiero probar de ti, ay quiero que pruebes de mí Yo quiero robarte un beso, ay me quema este amor intenso Acércate a mí, yo sé que quieres, dime que sí Sigue la playa candente, la arena se pone aliente Pon el cuerpo y el ambiente, ya no lo pierdes más Sigue la playa candente, la arena se pone aliente Pon el cuerpo y el ambiente, y es que te quiero dar Y es que te quiero dar, y es que te quiero dar Pon el cuerpo y el ambiente, ya no lo pierdes más Hey baby, come to me, don't think about it Bah!